El cierre de cualquier señal pública como esta solamente beneficia a los canales privados. Que ya nos tiene bastante hartos con el tipo de programación. Habría que contar con el testimonio de Tristán Bauer para que recuerde lo que costó abrir, lo que cuesta el esfuerzo político y humano que cuesta abrir una señal. Cuando no existe, imagínense lo que costaría reabrir una señal cuando está cerrada. Los que abrieron esta se recordarán también el costo de eso. Y nada, es trágica la amenaza, es atroz que los argumentos sigan siendo la cuestión del presupuesto que como ya dijeron los compañeros es falsa. Que no se recuerde que ese presupuesto fue votado por los mismos que ahora lo están objetando, etc. Pero lo que quisiera decir, por favor, es que se ha repetido ya varias veces esto de que si el argumento es la rentabilidad, habría que cerrar el Colón, el San Martín y otras entidades parecidas. Por favor, no lo digan más, no le den más ideas. Con el intento de nombramiento de algún secretario de Cultura, Padrillo, y bueno, finalmente hizo recalar el tema de cultura junto con el turismo, una cosa por lo menos incomprensible. Así que, bueno, debemos esperar alguna otra actitud. El tema este de cerrar la señal pública debería ser revisado. Incluso yo pienso, ahora estoy pensando, que el Estado Nacional tal vez debería tomar cartas en el asunto si esto se lleva finalmente a cabo, como parece ser. Porque, de todas maneras, esto es una señal pública. El Estado Nacional, me refiero, bien podría hacerse cargo. Incluso, legado el caso de que este canal podría tener hasta el estatuto de una similar al que tienen las fábricas recuperadas. Y el Estado podría financiarlo. Estamos aquí para una cosa muy clara, que es la defensa de una fuente de trabajo. Pero para muchos más que eso, estamos para impedir el cierre de la cultura. Se dice que Ciudad Abierta se ve poco. Yo la veo mucho. A lo mejor yo no existo. Puede ser. Yo la veo mucho. Y como la veo mucho, puedo asegurar que este canal siempre fue muy abierto a todas las manifestaciones culturales. Porque acá no tenemos solamente teatro, literatura, cine. Hay algo más. Están los clubes del barrio. Tenemos a los artistas del billar. Tenemos a los deportistas. Tenemos, por ejemplo, a los que practican karate. Los ninjas, ¿no es cierto? Si ustedes se fijan, habrán visto que Maradona, en sus buenos tiempos, hace algo que posiblemente también ahora lo pueda hacer. Ponerse una pelota en la cabeza y hacerla saltar diez minutos. No es cosa fácil. Eso es un artista, un artista de su cuerpo. Bueno, acá, en Ciudad Abierta, hemos tenido todo el espectro de la cultura. Está todo atendido, como debe ser. Se me preguntó alguien en un reportajito que me hicieron recién. Se me preguntó, ¿y usted qué cree que por qué está el intento de cierre del canal? Claro, es por una razón económica pequeña, pero si tenemos en cuenta razones económicas más grandes, veremos que es muy importante no cerrarlo, porque no puede existir la economía sin la imaginación. La imaginación y la economía están en vasos comunicantes. Si interrumpimos ese alimento mutuo, ambos vuelven al caos. Por eso, hemos venido aquí a defender dos cosas, el trabajo y la imaginación. que no se convierta, como ha ocurrido en otros lugares, en mero instrumento de ese nuevo poder, lo cual va a ser todavía peor que si lo se ha hecho. Gracias. 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 Gracias por ver el video.